La Universidad de Aysén ya tiene las carreras para el año 2017. Así se dio a conocer desde rectoría en la voz de su autoridad. Hemos tomado la decisión de las cinco áreas que estamos construyendo, partir de inmediato teniendo dos carreras en cada una de estas áreas, lo que nos va a permitir dar pasos en nuestro modelo educativo, de montar carreras con mucha flexibilidad y articulación. Abrimos dos carreras en cada una de estas áreas, los jóvenes van a poder luego optar por moverse entre estas carreras, una vez que entren, y más adelante también con otras que se van a ir sumando en cada área. Las áreas ustedes ya las conocen, no se las voy a decir, pero este es un paso muy importante, el decidir diez carreras, y tiene que ver con los deseos de los jóvenes de la región. Quieren muchas más que estas, pero esto es lo que nosotros podemos partir muy responsablemente haciendo, tanto desde la perspectiva de los espacios, de infraestructura, de equipamiento, de recursos que tenemos y dotación de académicos. Vamos a tener mucho respaldo de otras universidades también, y estamos anunciando carreras que tienen nombres tradicionales, pero sin embargo tienen un enfoque que es muy especial, dado el lugar donde nos encontramos, dado los ecosistemas que hay aquí, el medio socioambiental, el contexto histórico que hay, nos permite pensar en carreras con un sello muy particular de la región de Aysén, tanto las de salud, educación, ciencias sociales y ciencias naturales, y e ingeniería. Estas diez carreras son el inicio de todo lo que vendrá en el desarrollo de esta casa de estudios en un futuro cercano. En ciencias de la ingeniería se dictarán ingeniería civil en energía e ingeniería civil industrial. En el área de las ciencias naturales se impartirán ingeniería forestal e ingeniería en agronomía, en salud, enfermería y obstetricia. En el ámbito de la educación se impartirá educación diferencial y educación parvularia, y en los campos de las ciencias sociales, administración pública y trabajo social. Frente a este anuncio relevante de la Universidad de Aysén, el Seremi de Educación nos dijo. Hoy día es otro momento de profunda relevancia y significación para la historia de la educación, no solo de esta región, sino también del país, el poder conocer estas diez carreras. A partir de ahora nos podemos quedar con el anuncio. Tenemos todos como ámbito educacional, nosotros desde la Seremi, apoyando el trabajo y la difusión de la rectora, que salir a conquistar a nuestros 300 alumnos que en el 2017 tienen que engalanar nuestras salas. Y también, como se señalaba acá, poder avanzar en las gestiones para que efectivamente esta universidad nazca con una gratuidad total. Sin duda es un desafío y es una tarea. Es un escenario que es complejo, que conocemos desde el punto de vista económico, la contracción económica que está viviendo el país. Sin duda que hay que realizar las gestiones porque en el contexto en que esta universidad se levanta, sin duda que esa es una tarea que allanaría mucho el camino para avanzar en calidad y poder contar efectivamente con esta matrícula para el año 2017. El estudiante y vocero Bruno Díaz, del Liceo Josefina Aguirre Montenegro, nos señaló. Yo creo que más que conocer las carreras y la relevancia que tiene esto, no recae simplemente en las carreras. Yo creo que es importante la mirada que tiene la universidad respecto a la educación y lo que se ha venido discutiendo y lo que es el tema central de este gobierno. Uno de los temas centrales que es la educación. Y hoy día se cambian, es interesante, yo también lo comentaba con otro medio, que es interesante la apertura que hay a ver para qué son las carreras y a qué están destinadas. Yo creo que más que hablar de las carreras, me gustaría hablar más de las áreas y de la mirada que tienen para qué la universidad y la región de Dicen. Yo creo que eso es lo relevante que hoy día nos invita a trabajar y a estar atentos a este proyecto.